Creadora de su propio proyecto de teatro, influencer, emprendedora, una mujer que no se detiene y que siempre está presentándonos curiosidades del mundo de los actores y actrices en Cuba. Con Maciel Dueñas conversaré en Baby en YouTube. Retomando encuentros con personas a las que quiero muchísimo. Y si de Baby en YouTube se trata, pues aquí tenía que estar una de esas mujeres que ya aparece en la lista de las influencers en nuestra isla. Bienvenida Maciel Dueñas. Mi amor, qué herida. Bienvenido estar juntas. Gracias por la invitación. Me decías, ¿de qué va a ser esto? Y yo te dije, ¿a conversar? Si tengo tantos deseos de hablar contigo, de sacar y poner sobre esta mesa algunos temas que se quedan siempre pendientes por la prisa, por esas agendas tan ocupadas. Pero gracias por estar, de verdad. Un placer, de verdad. Vamos a empezar por la niña. Maciel La Niña, ¿cómo fue su infancia? ¿De dónde eres? ¿Y cuáles fueron las cosas más importantes que ocurrieron en esos primeros años? Bueno, Maciel La Niña, soy habanera. Vengo de una familia donde no hay artistas. Tengo un primo que fue bailarín. Tengo un primo que fue pintor. Pero como tal actriz, soy la primera. Mis padres son económicos, ambos. Y fue una niña muy ávida de descubrir cosas nuevas, muy intrépida, con mucha energía. Me gustaba mucho dibujar, me gustaba bailar. Y siempre, desde chiquitica, mi padre me cuenta que yo decía, yo quiero ser actriz. Yo quiero pararme en un escenario, yo quiero actuar, yo quiero cantar, yo quiero bailar. Y mi padre, que es un hombre muy introvertido, estuvo siempre como muy alerta a esas señales. Entonces, hay algo muy simpático y es que mi papá tenía una tía que tiraba las cartas. Y le gustaba todo esto de la magia y del misticismo y tal. Y antes de que yo naciera, mi mamá perdió antes de mí dos barrigas. Yo fui esa hija deseada, soy única hija. Y esa tía de mi papá le dijo, vas a tener una hembra. Y esa hembra va a ser artista. Y esa niña que va a ser artista va a conocer el mundo siendo una niña. Va a viajar sola sin ustedes. Mi papá se reía y decía, está completamente loca porque la hija deseaba. Si la logro tener, no la voy a dejar ni a la esquina sola. La mamá ira va a conocer el mundo. Y así pasó. Así pasó. Yo empecé a explorar, estuve en baile español, estuve en gimnasia. Me encantaba todo lo que tuviese que ver con lo físico porque tengo muy buenas condiciones físicas, muy buena flexibilidad, muy buen empeine. Mi mamá venía en su infancia a tener un acercamiento con el ballet. Pero siempre fui como corpulenta, de muslo, de la familia de los dueños, de mi padre. Que todos son como de muslos, así mulatos, así, ¿sabes? De comprensión. Sí, 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 sí. Bien alejado del ballet, el cuello. De mi mamá, por ejemplo, mi madre. Todos son blancos, de piel altos, con extremidades largas. Y yo soy para la parte de mi padre. Entonces, siempre lo digo en las entrevistas. Aparece la colmenita cuando aquello no existía. La colmenita era un grupo que salían los cantando el alzón, pero que la gente no conocía. No era muy conocido el nombre de la colmenita. Entonces, después de pasar por baile, baile español, canto, gimnasia y todo esto, aparece una amiga de la familia que es tía de los Ferreras, de Rigoberto Ferrera, de los Ferreras. Y ellos eran amigos de Tim, porque él fue alumno de Tim, el mayor de los Ferreras. Llama a Tim y le dice, tengo la hija de una amiga que es súper, una niña muy histriónica, que le gusta cantar, que no le da pena nada. Y Tim le dice, mira, tráemela, porque vamos a abrir el primer taller de la colmenita. La colmenita en sí, la central, estaba repleta de niños, año 96. Funda la colmenita de plaza, que es el primer taller que abre la colmenita, como la primera dependencia, ¿no? Para que siguiesen niños entrando y tuviesen, o sea, saciando necesidades. Exactamente. Fui a ese casting, estuve un año en el taller de plaza y cuando ya casi me iba, porque empecé a desmotivarme, veía que otros niños empezaban como que a pasar para la colmenita central y yo me sentía como estática, me estaba aburriendo un poco. Aparece una oportunidad, como todas las oportunidades en mi vida, que son como, me toca. Yo soy como muy, soy una gente que he logrado las cosas de manera, estaba para mí. O sea, estoy en el momento indicado, en el lugar adecuado, paso mucho trabajo para lograr las cosas, esa es mi estrella, ¿sabes? Es muy difícil lograr, pero logro todo lo que me propongo. A la larga lo logro porque cuando me empeño en algo, babi. Sale. Pues sí, soy muy ahí persistente con todo en mi vida. Y cuando ya me iba, me llaman para un ensayo, oye, qué interesante, en la colmena central de un cantándole al sol, cuando aquellos los cantándoles al sol eran famosos por aquellas orquestas de niños que tocaban instrumentos, que no los tocaban, hacían como que tocaban, pero imagínate que ensayaban meses. En qué momento, con profesores de música, baja el arco, sube el arco, ¿con qué tecla tienes que tocar? Pastosita, hacía la pianista de esos cantadores, era la única adulta en esa orquesta. Yo entro ese día, Pastosita no estaba, entro a tocar la pianola por Pastosita, ¡ay, falta aquí no sé quién! Y yo le dije, ¡ay, yo quiero cubrirlo! Así como todo lo mío, que soy así, lanzada, subí, y desde ese día estoy en la colmena central. Más nunca Pastosita tocó la pianola, me dio una pena, porque más nunca en la vida hice la pianola. Pero fue tu oportunidad. Mi oportunidad. Y a partir de ahí empezó un viaje con la colmenita, un viaje que me enseñó mucho, un viaje en el que estuve hasta el 2004, cuando hago las pruebas de la AENA, y entro. Y esa niña pudo florecer, pudo descubrir que ese era definitivamente mi camino. Descubrí la docencia a través de la colmenita. Me apasiona la docencia cada vez que alguien me entrevista. Digo, yo mañana puedo dejar de actuar. Que hay actrices que me dicen, Maciel, ¿en serio? Y yo le digo, ¿en serio? Mañana puedo dejar de actuar, pero nunca voy a poder dejar de enseñar y de dirigir niños y adolescentes. Eso es lo que me apasiona, definitivamente. Es lo que me gusta. Me llena mucho. Y tengo la dicha de que desde que me gradué no he parado de tener oportunidades como actriz. Y he rechazado muchas cosas, ¿sabes? Que he dicho, no. Para que no me robe tiempo de esto que hago con los niños, con mi grupo Abril y con todas estas cosas. Entonces, tener esa dicha de poder decir, voy a hacer esto y esto no, no todos tenemos. Porque es un país donde el trabajo escasea, donde somos muchos actores y muy poca pincha, muy poco trabajo, pocas oportunidades, tantos que somos. Y que uno se dé el lujo de decir, no, no voy a hacer esta novela porque me roba mucho tiempo en esto otro que me apasiona. O no voy a hacer esto porque no me interesa lo que dice este personaje. Bueno, yo he tenido esa dicha. Han llegado personajes importantes a tu vida. La Colmenita fue entonces ese puente con el que conociste mundo, con el que viajaste y te permitió entonces madurar. La etapa de la Escuela Nacional de Arte. Después, ¿seguiste también? ¿Llegaste a Lisa? ¿Cómo fue ese tránsito? Muy interesante. Yo paso cuatro años en la ENA. Cuatro años duros, difíciles. Si te hago los cuentos de la ENA. Cuando estuve con Michael, en el programa de Michael, profundicé mucho en ese tema. Así que cuando salga... Que estén atentos. Atentos. Yo me gradúo en el 2008 de la ENA. Hago mi servicio social, salgo de Cuba, creo la Colmenita de Bogotá en Colombia y estoy en Venezuela y creo la de Caracas, junto con otros profesores de la Colmenita. Fue una experiencia súper linda. En Venezuela, por ejemplo, de trabajar con niños del Amazonas, con plumas en la cabeza, con las caras pintadas y descalzos, nunca se habían puesto zapatos, que hablaban dialectos, que no hablaban tu idioma y poder hacer teatro con esos niños es una experiencia que me llevo conmigo para siempre. En Bogotá trabajamos con niños músicos, montamos una obra con la Filarmónica Infantil de Bogotá. O sea, la música era en vivo, nunca se había hecho eso. O sea, la Colmenita nunca había tenido una orquesta real donde los niños que tocaran, actuarán y era una orquesta de cámaras en el escenario, en función de la obra. Eso es una experiencia inolvidable. Cuando yo termino, vengo a La Habana y digo, bueno, ahora es mi momento de yo empezar a hacer lo que yo sueño, de dejar de ser Maciel la de la Colmenita y empezar a trazar mi propio camino y ser Maciel Dueñas, con una historia, con un trayecto. Y surge el Grupo Teatro Abril, que es el grupo que dirijo, es mi hijo, lo adoro. Ya tiene 12 años ya, en abril cumplimos 12 años. Y estando como profesora de abril y dando los talleres que nosotros dábamos para adolescentes y jóvenes, uno de esos grupos de jóvenes, van a hacer las pruebas en enero, de Lisa, uno de los grupos más fuertes porque fue una etapa muy linda, donde el nivel de compromiso era muy elevado. ¿Sabes? Hay diferentes generaciones y hay generaciones que confluyen personas que estaban para que fuesen, en ese momento coincidieran de la vida, que sus energías... Y en ese grupo, ellos, que éramos muy juntos, me dicen, Maci, ¿por qué tú no haces las pruebas con nosotros? Mira esto, yo dándole talleres a ellos de actuación... Y fueron los que te embullaron. Claro, yo llevaba años dando clases en la ENA como profesora de expresión corporal. ¿Vamos a hacer las pruebas? Dale, no sé qué. Y me embullan. Ellos la hicieron por diurno y yo la hice por trabajadores. El mismo día, a la misma hora, estábamos aula con aula. O sea, hice las pruebas con mis alumnos. Con tus alumnos. Entro en el Lisa, mi primer año de Lisa, y me gradué de Lisa el año pasado. O sea, me hice universitaria a los 34 años. Súper bonito. Por eso leía que han pasado muchas cosas en tu vida. Lo que has hecho es, quizás, postergar un poco, pero no has abandonado nunca ninguna meta. Jamás, ninguna. Eso es lo que noto sorprendente, porque entre tantas y tantas cosas que vas intercalando, no pierdes de vista lo que va quedando pendiente. Eso sale al final. Sí, y hay algo muy interesante. Y es que yo veo como, y se lo aconsejo a todos mis alumnos, como hay veces que los actores nos proponemos algo y nos pasan por al lado tantas oportunidades a las que nos ponemos ciegos. Dejamos pasar tantas oportunidades que nos pueden hacer florecer de diferentes maneras. Y con tal de concentrarnos tanto en algo, se te va tu vida, no ves las otras oportunidades. Yo he tenido la dicha, la luz, de abrirme mucho al mundo. He hecho muchas cosas relacionadas con arte, que no es solamente actuar. Y me ha abierto muchas puertas. Tengo el canal de YouTube. Hablemos también de eso. Doy clases en un gimnasio, que me encanta toda la parte física. Eso lo aprendí de todo esto, de los años como maestra en expresión corporal. Investigué mucho acerca del trabajo corporal, del trabajo, o sea, del cuerpo humano. Y trabajo en un gimnasio, organizo eventos, soy presentadora, trabajo en las redes sociales, dirijo, soy coach, directora de casting. He abierto mucho el abanico y eso me ha dado muchas oportunidades. Entonces, algo muy simpático relacionado con esto de ir por la vida, sí, pensando en yo quiero esto, esto es a lo que voy a ir, pero sin, o sea, viviendo. No pienses en que vas a transitar para llegar al punto. Todo lo que te vayas encontrando, agárralo. Si pasas por al lado y ves algo que tú crees que te pueda funcionar en este trayecto, en este camino, agárralo. Con mi hijo Marcelo, me han pasado cosas interesantes. Marcelo entra en primer grado, yo entro en primer año de la ENA, de Elisa, perdón. Vivimos juntos un trayecto. Yo viví la primera experiencia en el cine junto con él. La primera novela que viví un proceso fue con Marcelo. O sea, Marcelo hizo una novela primero que yo. ¿Sabes? He aprendido a disfrutar la vida a través de los otros también. Porque cada vez que me siento y veo a mis alumnos triunfar, alumnos que no vienen de ENA ni de Elisa, vienen de las manos mías y de pronto tú dices, wow, ¿cómo llegaron al cine? Yo te digo que eso es también para tu currículo. Cuando ves el triunfo de ellos. Mira, Babi, yo me realizo. Es así. Como si fueran mis propios hijos. Entonces, es triple. Te das cuenta que al final es triple. Es triple. Es cierto. Que si fuera mío, siento que sería muy egoísta, como que, wow, he logrado esto y esto y tal cosa y soy... No, 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 no. Esas pequeñas semillas que uno va dejando por el camino, yo creo que al final la huella es mi palabra. Y es que hoy por hoy, tú sabes, escuchar así, cada vez que hay un proyecto y uno dice, es Teatro Abril Maciel Dueñas, eso tiene una fuerza, son años de trabajo. Mira, con 35 años que tengo, yo a veces estoy sentada en mediodía, sentada, y escucho mediodía, y de pronto llega Gabriela, llega Andrea, doyme a Dios, llega y dice, no, porque yo estuve con Maciel y yo aprendí de mi profe Maciel y le agradezco a Maciel, Dios mío, qué lindo, con esta edad, vivir eso, que eso normalmente lo vive un profesional que tiene 60 años. Es verdad. ¿Sabes? Es los frutos que uno va recogiendo en tan corto tiempo. Un corto tiempo que has vivido intensamente, también lo reconocemos, trabajas muchísimo. Vamos a hablar de los personajes, de la actuación, de la cual no nos gustaría que abandonaras nada, por favor, que te mantengas en todo. Nos gustaría mucho porque te hemos visto también florecer ahí, en ese espacio. Cuéntanos de esos personajes que sí te marcaron o los que quedan por hacer, que te gustaría que llegaran. Bueno, mira, yo, como te contaba, desde que me gradué de la ENA, no he parado, Babi. Si yo te menciono todos los proyectos en los que he estado, vas a empezar a decir, ¿cierto que estuviste en tal cosa? Y verdad, porque me ha pasado que no he sido, no he tenido la oportunidad de personajes protagónicos, pero he estado en todos, de Amores y Esperanzas, las principales series que ha tenido los últimos tiempos, Promesas, Rompiendo el Silencio, he estado en todas, Calendario, con pequeños personajes, pero he estado en todas, y en todas ha estado mi mano como directora de casting o recomendadora de jóvenes, he estado yo y han estado ellos, por donde me cuelo yo, el espacito que me den así, ahí cuela todo el mundo detrás de mí. Muy fuerte, muy fuerte. Pienso que a los actores en Cuba a veces nos faltan espacios, ¿no? Por ejemplo, yo siento que a mí no me han dado las oportunidades que a lo mejor, hablo de mí, pero te hablo de muchos jóvenes, les cuesta trabajo confiar, ¿no? Y lanzarse. A veces me siento, veo en la televisión a mis colegas excelentes, haciendo los mismos tipos de personajes. Y de pronto digo, ¿por qué no pruebas a un joven haciendo esto? ¿Sabes? ¿Por qué no mueves a los actores de la zona de confort? Y a mí me ha gustado moverme de la zona de confort siempre. El primer gran personaje que me dejó una huella sin duda, fue una oportunidad que me dio Loicis, te digo oportunidad, porque fue igual un fallo. ¿Sabes? Yo entro a ese casting porque ya hay Link Coppola que lo iba a hacer, tiene un problema personal y dos días antes del rodaje no puede hacerlo. Me dan una historia interesantísima en un traslagüeya que es muy conocido, que se llama ¿Quién controla? Es un caso muy interesante que cuando lo ves desde el punto de vista de guión se consente en trabajar más las historias de estos cinco personajes más que el caso policial y eso toca otras fibras y creo que hace mucho más interesante la trama que no que se quede solamente en el caso policial. Eso pasaba con uno. Uno trabajaba las historias de sus personajes protagónicos de los policías y trabajaba desde el punto de vista de qué pasa con esas personas que llegan a ese punto para cometer o sea, para caer en un delito por ejemplo. Y esta historia fue una súper oportunidad. Trabajé con Porto, éramos Porto, Luis Carrere, Luisa María Jiménez, Leo Benítez que no era policía, era parte de la historia y yo. Nosotros sí. Y Sandy Marquetti. Éramos nosotros seis. Era una historia que era una cadeneta donde todo el mundo complicaba al otro. O sea, el jefe metió en el negocio a la secretaria y la secretaria metió a esta hasta el punto mío que era la de Economía que era la que firmaba todo al final. Esa historia fue una historia muy interesante que marcó. A partir de ahí la gente empezó a conocerme porque me habían visto en Sopa en el infantil. Los programas infantiles a veces cierran un poco a los actores, los encasillan un poco esto me dio la posibilidad siendo un tras la huella de un solo capítulo que la gente por el nombre rosa la detrás la huella ese personaje me marcó porque tuvo una tía que tuvo una historia similar y bueno sin duda alguna vino Asuntos Pendientes entre tantas otras muchas cosas que he hecho Asuntos Pendientes Beatriz me regaló el pueblo cubano me regaló el público amante de la telenovela Asuntos Pendientes fue una novela que rescató y estábamos hablando hace un ratico de eso rescató ese amor por la telenovela cubana ese hábito de me siento a ver la telenovela y hay silencio en toda la calle Reina en el medio de los sitios donde yo vivo y empezar a tejer el futuro de Beatriz además disfrutar de las redes sociales que son una plataforma ahora de debate post capítulo terminas el capítulo y viene el momento del capítulo en las redes sociales donde la gente critica son crueles son amorosos se enamoran del personaje se enamoran de la historia tengo anécdotas hermosas cuentos hermosos Beatriz me abrió las puertas y después de Beatriz he hecho mira que interesante dos cuando una mujer muy sencillitos un programa que siempre me ha gustado porque a pesar de ser corto te da la posibilidad de chocar con actores de talla un programa que tiene historias muy interesantes estos guiones en específico los acepté porque me encantaba lo que estaba pasando y hay uno sobre el feminicidio que a la gente le encantó cuando una mujer muy fuerte te lo recomiendo y que salió muy seguido de Beatriz con Tulio además como pareja y fue como muy fuerte porque nunca se había visto un asesinato en pantalla cuando una mujer o sea ella muere en pantalla tienes que verlo que fuerte está nominada a premio caricato y tal y después hice otro igual que nada que ver con estos dos que trabajaba sobre la homosexualidad trataba sobre la homosexualidad femenina desde otro punto de vista al que no y me dio la posibilidad de explotar esa zona diferente a como la había trabajado en otros momentos y creo que son personajes que a uno le marca yo con Beatriz estoy enamorada que quieres que te diga el público también muy enamorada muy enamorada eres de las actrices formadora de jóvenes talentos de las mujeres que ha tratado de involucrar en tu día a día a tus hijos y eso es algo que a mí me encantaría que nos contaras un poquito cómo es el día de Maciel Dueñas mira mi día es una locura las personas me dicen que no saben cómo yo divido las horas del día para hacer todo lo que hago ahora mi abuela no está pero mi abuela también estaba inmersa era parte de ese refuerzo mi abuela falleció hace dos años cumple ahora el día cuatro pero mi abuela vivía conmigo soy única hija única nieta y todo el mundo me decía cómo tú puedes con abuela con Marcelo con casi con siete trabajos yo decía yo misma no sé yo realmente no lo sé ahora mi abuela no está pero está Valentina que llegó a nuestras vidas hace dos años a completar nuestra familia de felicidad mi día es una locura porque además de que Marcelo es un niño que tiene inquietudes por el inglés el fútbol tiene inquietudes por la actuación y eso conlleva que después del horario escolar Marcelo es un niño que va a ensayos da inglés va a fútbol y es tiempo que yo como mamá tengo que dedicar a veces no tengo transporte y tengo que andar como una loca moviéndome de aquí para allá de allá para acá y bueno tengo siete trabajos más las redes sociales que tú sabes que es lo que aparezca a la hora que aparezca y cómo aparezca pero he visto que los involucras en tus historias en las redes sociales esto esto cómo lo manejas es complicado hay mucha gente que me ha dicho pero por qué involucras a los niños por qué ellos por ejemplo están en las redes sociales contigo las redes sociales es un medio complicado un medio difícil un medio peligroso pero yo pienso que todo lo que tiene que ver con mi vida mis hijos están porque soy de esas mamitas que por cosas del destino tengo que llevar a mis hijos conmigo para donde quiera si yo tengo que grabar muchas veces me los tengo que llevar conmigo a veces cuando es en la televisión que es un poco más agotador cuadro para que mi esposo se quede mi suegra se quede pero cuando tengo que hacer cosas de primera orden que tengo que salir que tengo que la gente me dice ve con Marcelo a veces me lo piden ve con Marcelo Marcelo por esto mismo de que es una cara que de alguna manera es un niño que ha tenido en los medios oportunidades pues la gente lo conoce después del calendario la gente le tiene mucho cariño después de su de su oportunidad en calendario que aprovecho y agradezco a Magda por las puertas que le ha abierto no solo a mi hijo sino a todos los niños que han pasado por abril es un niño que yo le digo es que es imposible desligarlos porque están conmigo porque no tengo con quien dejarlos y porque de pronto tengo que ir a hacer una promoción y tengo que ir a Valentina conmigo y a veces no he querido que salga pero me estoy vistiendo y aparece Valentina por atrás y bueno ya está ahí que voy a hacer estoy en vivo o estoy grabando algo y digo mira déjala entonces así ha ido pasando no ha sido porque yo quiero sacar a mis hijos ni para dar una imagen de familia que hay muchos influencers que si venden esto como de sabes como lo de ellos ha sido espontáneamente y como ha sido espontáneo yo todo lo espontáneo le tengo mucha fe pues ha ido sucediendo y de alguna manera muchos de los lugares con los que trabajo me dicen no pero ven con los niños yo le digo no pero puedo ir con mi esposa sola podemos ese día ir los dos y si tenemos que cenar ahí cenamos no 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 ven con los niños y digo María pero al final ellos tienen más que uno ya te vemos los asociamos y queremos saber cómo están si no y para mí la maternidad nunca ha sido un problema que hay personas que han tenido que detener su carrera desgraciadamente yo he sabido llevarlo de una manera ingeniosa happy sí happy buscándome mis soluciones y bueno me agoto mucho no te puedo negar que me agoto el doble si vengo a hacer una entrevista contigo y tengo que venir con Valentina me hace que me agote más si tengo que ir a grabar algo tengo que vestirla a ella preparar a Marcelo quitarle el sudor a Marcelo espérate vale ahora con un juguetico espérate no llores vamos a hacer esto no sé qué pero yo lo he cogido de una manera y he seguido hacia adelante tratando de no detener nada y así han crecido así están creciendo sí son unos guerrilleros son unos guerrilleros créeme cuéntame un poquito del amor porque yo veía una publicación en la que resumías de los momentos más importantes de tu vida y ahí estaba el haber encontrado el amor de tu vida como así lo significabas cuéntame cómo se conocieron y en qué momento estás bueno mira Ale es mi media naranja yo no creo mucho en eso de amor a primera vista pero sí creo en yo soy un poco mística yo creo un poco en en que en que vienes de vidas pasadas en que todos somos energía en que cuando morimos vamos a la tierra y esa energía se se transforma y puedes nacer en planta en animal en otro ser humano el alma de los seres humanos está existe en todos lados leí hace poco un libro que es mi libro cabecera de Brian Waste que es un norteamericano un psicoanalista está vivo actualmente te lo recomiendo un libro hermoso muchas vidas muchos sabios y ese libro me abrió mucho mi mente y definitivamente yo sé que él y yo venimos dando guerra y batalla de muchas vidas pasadas y esta era la vida en la que en la que por gracia del universo íbamos a estar juntos y eso desde el momento que lo vi lo supe y dije esto tengo que aprovecharlo yo esta oportunidad no me puede dejar pasar Ale tiene un niño de 18 años nos conocíamos hace mucho tiempo pero no éramos pareja Ale fue mi primer amor mi primer mi primer hombre fue la primera persona que yo dije este es el hombre que yo quiero para mi vida pasamos momentos difíciles tuvimos que romper tabúes tuvimos que sobreponernos a gente mala a malas energías a personas que no creían en nosotros pero al final la vida ha demostrado que la familia que creamos la creamos porque nos amábamos y porque estaba destinado por el destino o sea a que estuviésemos juntos o sea estaba marcado por el destino que teníamos que estar juntos y ahí están marcelo y valentina que son niños especiales con una sensibilidad especial que son mucho nosotros dos juntos pasamos momentos duros económicamente duros literal babi de sacarme los bolsillos y no tener un kilo esos años 2011 yo no me quiero acordar de aquello no me quiero acordar de aquello él es deportista él es licenciado en cultura física campeón panamericano de clavado eso no lo sabe nadie de estos atletas que de pronto pasaron al olvido él tuvo una lesión en una rodilla en el mejor momento de la carrera cuando iba para las olimpiadas y se separó periodo especial del deporte más nunca de un equipo nacional de decir no voy más empezó el periodo especial tremenda hambre para entrenar nosotros no es lo mismo nosotros los artistas nos comíamos que el coso y hacíamos un poco de muela y nos prendíamos los guiones pero de pronto un atleta la alimentación todo más la lesión de la rodilla empezó conoce la colmena y empieza a actuar al estar esté evaluado como actor y todo en aquel momento por la unidad esa evaluación después nunca apareció y él me dice mejor que nadie sepa que soy actor que nadie lo sepa pero él es atleta es profesor de Lisa hace 30 años de la universidad de las artes trabaja en el gimnasio donde trabajo yo y es como mi mano derecha en todo en todo es mi puntal es tu camarógrafo mi camarógrafo mi sonidista mi luminotécnico pero sobre todo es mi látigo yo no hago nada es tu filtro para todo lo que haces pero además no hago nada artísticamente si él no me mira el ensayo ¿sabes? para mí es traumático saber que voy a irme a grabar si él no me revisa el último pase mío en casa y es fuego fuego que yo le digo mira afloja por favor soy yo por favor me llevan muy tenso muy tenso y Marcelo va por el mismo camino y él es también así con Marcelo y eso me gusta porque yo también soy así ¿sabes? yo soy nada de pasaderos de paños tibios ¿sabes? que cuando puede quedar mejor lo exiges seguro y la humildad ante todo porque cuando empiezas desde esa edad como empecé yo tú tienes que tener los pies en la tierra y saber que tú eres un simple terrícola saber es un simple ser humano igual que el otro compañero tuyo que va a la escuela el que estudia inglés contigo que el que patea el balón contigo que el hijo de la maestra que el hijo de la que limpia el piso enfrente tú eres un común mortal y eso es lo que le inculco a mis hijos y a mis alumnos esta carrera es una carrera peligrosa nada más subirte a un escenario y sentir la ovación del público o salir que sales a la calle o sentir que sales a la calle y te reconocen y te reconocen y tirarte una foto y tú eres el niño de calendario y tú eres el niño de la novela tal y tú eso es fatal y yo soy aplastaegos como me dice una amiga me dice no es que tú eres aplastaegos yo soy aplastaegos en el grupo él es uno más ahora mismo estrenamos una obra escuchas el tren Marcelo es uno más me es muy simpático porque ahora están en plena edición de un corto que dirigió Daniel Chile con un guión de Amica Salati un corto que es una belleza de guión está el niño ahí Marcelo es el protagonista un casting de 84 niños él fue solo al casting ese día cuando terminamos el casting quedaron cuatro niños llego a la casa me mandan el guión cuando me leo el guión me doy cuenta que él es el protagonista no lo sabía una experiencia súper linda para él seis días de rodaje intenso escenas fuertes una historia hermosa y hoy mismo hablando con Chile del proceso de edición le estoy contando de la obra y me dice de verdad pero de que baile no que el personaje es protagónico y me dice Marcelo y le digo no Marcelo no es el protagónico Marcelo es uno más ahí que si ves a lo mejor te das cuenta que es él tiene su escena pero sabes entonces no no puedo con eso no puedo con que si estoy en un grupo no 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 tú tienes que lucharte tu yuca como le digo yo a mis alumnos lucha tu yuca está ahí no es así como funciona en esa lucha constante que has llevado tú también por tu carrera por tener espacio para todo lo que te lo que te interesa has pasado momentos difíciles ya me contabas a qué le temes qué es lo que si te puede quitar el sueño mira soy una persona que me gusta estar soy Géminis ya por ahí imagínate cuán variable y cuán inquieta cuántas inquietudes internas tengo me aterra la movilidad el canal nace a raíz de la pandemia yo me vi en mi casa sin estar rodeada de adolescentes y niños y por poco me da algo me quería volver loca yo no sabía qué iba a inventar en mi casa cuando llevaba tres meses encerrada le dije tengo que hacer algo mi esposo me dijo pero qué vas a hacer le dije voy a abrir un canal en YouTube me dijo un canal en YouTube pero y qué vas a decir hay tanta competencia hay tanto que buscar en YouTube tantas cosas interesantes le dije olvídate olvídate a dónde va a llegar para mí tengo que hacer algo donde yo diga donde la gente me mire se conecte aunque sean tres mis alumnos que están en la casa volviéndose locos esos alumnos van a ver lo que yo voy a voy a subir y empecé a subir contenido sobre las artes sobre consejos de actuación para jóvenes que empezaban por ahí empieza el canal entonces con esto te digo que le tengo pánico a la estaticidad le tengo pánico al tope y a veces me siento en Cuba con topes eso me aterra me aterra sentir un techo no puedo yo necesito reinventarme de hecho he tenido muchas etapas donde he dicho no voy a hacer más esto me voy a poner yo soy loca me voy a poner a hacer tazas cuando quizás estás en tu mejor momento si si porque es que es que incluso con todo respeto no sé como existen trabajos como las personas pueden trabajar en un lugar sentadas 24 horas al día yo de pensar que tengo que ir al mismo lugar todos los días a cumplir con un horario de trabajo tú no puedes es tu manera no puedo entonces le tengo miedo a eso le tengo miedo al futuro de mis hijos sin mí mira que que cosa más rara y sé que detrás viene otra vida pero bueno yo en esta soy su mamá y quiero para ellos lo mejor y me aterra un futuro no aquí en cualquier lugar del mundo cómo va a ser el futuro de nuestros hijos eso me aterra yo creo que es algo es una constante que a cualquier madre le pasa bastante no lo sientes hasta que no eres mamá hasta que no eres madre así mismo hay planes hay metas con las cosas que está soñando ahora mismo Maciel cuéntanos un poquito que yo sé que esa mente traviesa debe estar ahí sí sí bueno ahora estoy en una serie tengo un personaje muy pequeñito pero me da ese personaje me da tiempo a hacer todas las demás cosas en las que yo vivo es una escena hermosa con Daisy con Daisy Quintana al momento que me dijeron es con Daisy la escena dije volver a trabajar con Daisy en Asuntos Pendientes nos conocimos trabajamos juntas y después yo la tuve en el canal la invité Daisy es un ser humano increíble además aquí estuvo con nosotros qué linda qué linda además es una serie con dirección de fotografía de Damien y Datri dirigida por Elena Palacios una directora que admiro o sea dos mujeres ya en 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 este proyecto en equipo en este team ya eso para mí es un sí seguro Roque me llamó me dijo más si quiero que estés acá es muy muy pequeña la escena pero la escena es un dulce es una escena para sacar y aprovechar ahí del pie al pa una escena espectacular con una atmósfera espectacular que si se logra grabamos en unos días va a ser muy buena escena Luis Alberto está el casting el reparto de las series es increíble no sé si me estoy adelantando a decir cosas que no son pero yo voy contando entonces bueno nada esperando Marcelo estrenó su película yo te hablo de los planes míos porque los planes de mi hijo Marcelo son tus planes Marcelo se estrenó el 4 de abril la película norteamericana donde Marcelo trabajó que grabamos en República Dominicana con un elenco de primera 10 años una película donde está Jorge Perú Urría Alexis Valdés y Luis Alberto García Héctor Medina y mucha gente joven es un regalo de la vida que le dije no es hacer cine es hacer cine con esos monstruos fuera de Cuba es vaya sin palabras entraba con pie derecho con plena entonces igual fue un casting reñido de muchos niños vio online en medio de la COVID un casting que se ganó porque se lo ganó porque además para que tengas idea en el reparto estuvo hasta última ronda de casting una Laura de la US que para mí es una de las mejores actrices de este país la admiro y no quedó para que te des cuenta de que esos americanos hicieron un casting a lo que ellos a lo que querían sabes ni más yo quiero esto entonces muy feliz porque se lo ganó sabes no es una cosa de que no es el hijo de Maciel no 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 eso fue a ciegas es él una experiencia hermosa la película se tiene el 4 de abril ha estado en tres festivales ha cogido premio ya en los tres festivales en los Estados Unidos muchos deseos de verla no la hemos visto aún el corto debe salir para el próximo año yo trabajo en el corto con Marcelo soy su mamá tenemos una escena muy hermosa con Andro Perugurría y algunas otras cosas que todavía no tengo en la mano pero que me están haciendo muy feliz que se vienen todo el trabajo que hago en redes mi canal que ya llegamos a los tres millones de vistas felicidades muy feliz muy feliz Maciel Dueña está en YouTube casi 42 mil seguidores eso tú sabes que en Cuba es difícil haciendo un contenido como el que hago yo que no es un contenido ni que habla de política ni que trabaja con la sexualidad ni el erotismo trabaja sencillamente con lo que yo quiero decir y con lo que el público también me va llevando como que a decir porque el canal se ha ido como que acomodando yo tengo de todo un poco tengo historia tengo fitness tengo arquitecturas curiosidades sobre los artistas entrevistas que no es el fuerte del canal pero que me han pedido puntualmente entrevistas a Mirtibarra a Olalí o sea entrevistas aisladas que tengo pero son entrevistas hermosas y que por supuesto he cedido a esas peticiones y muy feliz trabajando muy 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 feliz trabajando en familia que eso es como que un soporte y una seguridad de que todo va a estar bien muchísimas gracias Maciel porque has demostrado que sí se puede que sí se puede involucrar a la familia y sacar un producto fresco y diario porque siempre estás creando y eso me encanta y además nos llenas de mucha energía y sobre todo eso de romper los topes que yo creo que todos caemos a veces en esas perezas y en esa quietud y ahí estás tú para empujar y empujar y empujar muchas gracias de verdad yo nada quiero que al niño le vengan tantos proyectos lindos que disfrutes tú también de cada uno de ellos y que se repita la visita claro que sí cuando quieras cuando gustes ya soy yo la que te doy a ti la visita por favor que tienes que estar en el canal claro que sí cuenta con eso un chin chin mi amor sí seguro mucha suerte gracias ¡Suscríbete al canal!